Caricia Se llama, se llama y le dice Lolita Que tiene sus ojos y cara bonita Sonríe, pasea por las calles solita Miradas y besas de chica bonita Yo no la quiero mirar, pues me puedo enamorar Sigo soñando nomás, no quiero la realidad Lolita, que linda que estás contigo Yo quiero estar lolita, ven y me decís contigo Yo quiero vivir Un amor Mariquita Te llama, se llama y le dice Se llama y le dice Lolita Que tiene sus ojos y cara bonita Sonríe, pasea por las calles solita Miradas y besas de chica bonita Yo quiero estar lolita, ven y me decís contigo Yo quiero vivir Yo quiero vivir Yo quiero vivir Yo quiero estar lolita, ven y me decís contigo No quiero estar lolita, ven y me decís contigo